Buenas, buenas, buenas tardes, bienvenidos a mi Conti querido, siendo ya las doce horas con quince minutitos, este día jueves veinticinco de febrero del año dos mil veintiuno, contentos de que ustedes estén ahí acompañándonos a través de las redes sociales, nos puede seguir en nuestro Instagram, en nuestro Facebook y también nos puede buscar en nuestra página web como Municipalidad de Constitución. IM Constitución en Facebook, IM Constitución también en Twitter y también nos puede buscar ahí en las redes sociales, estamos en streaming, en vivo y en directo desde la Perla del Maule. También quería saludar a quienes nos escuchan por la noventa y dos punto cinco radio Oleaje, saludos para todos y cada uno de ustedes a la zona norte, a la zona sur, a la zona centro de nuestra comuna, a todos los sectores rurales que nos escuchan, saludos, cariños a toda la comunidad de la Perla del Maule. Porque Constitución no solo es el centro y sus poblaciones, Constitución es toda la comuna, desde norte a sur y desde oeste a esta, hasta los límites de nuestra comuna, saludos a todos quienes componen esta linda y hermosa Perla del Maule. Perla del Maule. Perla del Maule que al parecer, que al parecer, que al parecer, según los informes durante la mañana, no estaríamos avanzando a fase dos. Era una preocupación también que tenía la primera autoridad en saber porque la cantidad de contagios y los números en esta cuarentena fueron muy altos. Así que vamos a esperar también el reporte de ese del mediodía. Esperemos a ir que nos confirmen para que ya la primera autoridad de forma oficial lo pueda confirmar si es que nos mantenemos o avanzamos a fase dos en el punto de prensa que se desarrolla como todos los días. A eso pasadita las trece horas. Y queremos entrar en materia saludando a quienes llevan por nombre en su onomástico a todos los Néstor. Saludos para ellos a todos los que llevan por nombre Néstor. Yo tengo un Néstor que es primo mío, que lo quiero mucho, que vive en el sector de Culenco, aires de Culenco. Así que saludos para Néstor Rocco. Saludos para él y también para su padre que va a estar pronto de cumpleaños. Así que saludos también para todos los Néstor. No sé si allá adentro conocen algún Néstor, chicos. ¿Algún Néstor, Marcela Torres, que por ahí conozca a usted? Néstor Tito Fuyú. Néstor Isela. Muy bien. Muy bien, Marcela Torres. Muy bien, muy atenta. Y eso es que no le pega al fútbol. No voy a decir lo que dijo Marcela Torres, pero no le pega al fútbol, dijo. Así que saludos a todos los Néstor. Bueno, y como siempre yo lo hago, un poquito averiguamos el significado del nombre o de dónde proviene. Bueno, Néstor es un nombre propio masculino de origen griego, ¿escuchó bien? Cuyo significado es un poco incierto. Puede significar esto, que es recordado. O también puede estar conectado al verbo griego naomai, que significa llegar o llegar a la meta. Así que a todos los que llevan por nombre Néstor es de origen griego. Es un lindo nombre, Néstor, con tilde en la E. Así que saludamos a todos los Néstores en este onomástico. Espero que el día de hoy pueda saludarlos de forma remota. Saludarlos a través de un mensaje de texto. ¡Ay, que me puse viejo! ¡Oh, que haya carnet! Mensaje de texto, ¿no? Eso no se usa. Por WhatsApp. Así que les voy a enviar un WhatsApp, les voy a mandar un DM ahí, no sé, pues ahí unas caritas a todos los Néstor que llevan por nombre este el día de hoy. Así que saludos también para todos ellos. Saludos también a toda la familia Bravo Palma, que lo está pasando un poquito delicado de saludos. Así que salen saludos para ellos, para la Mimi, para el Tata, para la Tía, para todos, para todos, para todos, para todos, para todos. Saludos también a mis padres y a mi hermano también que están un poquito delicados. Saludos para todos ellos. Y como les decíamos anteriormente, todos los días se lleva a cabo un reporte comunal con lo que es el avance del COVID-19, el avance del coronavirus y cómo va evolucionando el tema de los contagios en nuestra comuna. Y ayer, lamentablemente, tuvimos muy malas noticias. El Departamento de Comunicaciones preparó un extracto de lo que fue este punto de prensa encabezado por la primera autoridad de Constitución que vamos a revisar a continuación. Se sigue recubrando gente, pero estamos con 152 activos y eso nos hace seguir pidiéndoles a ustedes que este verano se termine de la mejor manera posible y no exagerando las despedidas, ni las fiestas, ni los asados para terminar el verano. No nos va a pasar nada, ¿qué nos va a pasar en un asadito? Bueno, pasa y se transforma en un tremendo dolor de cabeza y en una pesadilla para muchas familias. La gran mayoría lo afronta bien, pero hay personas que lo pasan muy, muy mal con este virus. Ya, nos vamos a las preguntas, pero también señalar que este día sábado por la noche, viernes por la noche, madrugada, se conmemoran los 11 años del terremoto y el tsunami. Exactamente el mismo día de lo que ocurrió hace 11 años y sigue temblando y sigue temblando y anoche volvió a temblar y nos sigue estos recuerdos de hace 11 años. Entonces, obviamente va a ser una conmemoración muy distinta, muy distinta, muy distinta, pero ahí obviamente vamos a acompañar a Sandra, muy reducido el número de personas, prácticamente no va a haber ningún tipo de acto ni nada, solo se va a cruzar a las 3 con 34 minutos para estar presentes en la ofrenda floral y nada más, debido, de acuerdo a los protocolos establecidos y, pero son 11 años de esa tragedia que lutó a toda la comuna de Constitución y que jamás se nos ha olvidado. Exactamente, hace 11 años la gente viajó a la isla o se fue a la isla para esperar los fuegos artificiales que eran el día sábado, es la misma situación ahora, de día viernes para sábado ocurrió esta tragedia hace 11 años y se conmemoran y la recordamos con dolor este fin de semana. Vamos a las preguntas, don Juan. Así es, alcalde, Marcela Torres nos pregunta, la población se vacunó en un principio con Sinovac, ¿se encuentra asegurada la segunda dosis con esa misma vacuna, entendiendo que ya se está usando la Pfizer-BioNTech? Sí, estuvimos conversando el viernes, esperamos que esté nuevamente acá Lorena, va a llegar una vacuna distinta a Constitución y yo hice ahí algunas preguntas de qué pasa con las personas que nos vacunamos con Sinovac. Bueno, vamos a tener la vacuna como corresponde, la gente que se vacunó con esta vacuna se va a vacunar con la misma vacuna en su segunda dosis. Así que eso es lo que esperamos, así va a ser y estamos, vamos a estar muy atentos a lo que explique Lorena. Bueno, hay personas, como siempre, mala onda, que siguen insistiendo que por qué el alcalde se vacunó. Bueno, está dentro de las, no hicimos nada absolutamente ilegal, yo dije que iba a ser el último en vacunarme dentro del mundo municipal, pero finalmente nos tocó dar el ejemplo y nos vacunamos por mi trabajo, por lo que hago, por estar todo el día con distintas personas, trabajando, yendo de un lado para otro y correspondía que nos vacunáramos y correspondía también dar el ejemplo. Así que confiamos y esperamos que todos, la segunda dosis de la vacuna llegue, que fue la primera vacuna en Constitución el 3 de febrero y esperamos que el 3 de marzo comience la segunda vacunación, la segunda dosis para todas aquellas personas que recibieron la vacuna. Nos pueden prolongar la cuarentena, hicimos todos los llamados telefónicos, avíos y por haber, porque obviamente yo, como ustedes, queremos salir de esta cuarentena. Yo, como ustedes, considero que la cuarentena no ha contado con la fiscalización que corresponde. Yo, como ustedes, entiendo que mucha gente comenzó a decir ya, yo voy a la calle y después se arma el problema de la fiscalización. Y ahí nos metemos en tremendos líos. Creo que hay que levantar la cuarentena. Creo que Constitución en marzo no puede estar en fase 1. Creo que en marzo va a ser muy complejo para las grandes ciudades, pero para ciudades como nuestra tenemos que bajar, tenemos que comenzar a estabilizarnos porque estas cifras de altos contagios, más allá que sea mucha gente de Constitución, la que se contagia o el gran número, es porque la gente de Constitución atiende muy bien a las visitas y se formó toda esta... Y porque los días con sol invitan a la irresponsabilidad, porque es un riesgo hacer fiestas, hacer asados, pero se hacen. No podemos trabar el sol con un dedo. ¿Ha sido capaz la autoridad sanitaria y la autoridad gubernamental y las Fuerzas Armadas de proteger a la población y hacer cuarentena efectiva? No. Catecólicamente no. No se ha hecho bien el trabajo. Y ahora que dicen que el toque de queda parte a las 11, va a ser más difícil aún. Y la conclusión que uno saca de todo esto, yo ayer miraba a mis chiquillos y a todas las personas que están ahí sacándose la porquería, tratando de controlar y nos llenamos de crítica y tienen que estar ahí al sol, tienen que estar muchas horas de pie, a pesar de que son dos turnos, pero uno dice ya basta, que cada uno se cuide, si no tenemos por qué andarnos cuidando a cada persona si ya no entendieron. Si no, no hay entendimiento. Hacemos nuestro trabajo lo mejor posible, pero hemos sido altamente vulnerados y altamente sobrepasados porque no tuvimos apoyo extra cuando nos dejaron en cuarentena total. Así que espero y el deseo y la voluntad es que salgamos de esta cuarentena con miras al primer día del mes de marzo, que es el lunes. Las clases comienzan, sí, comienzan, pero no presenciales. No presenciales. El alcalde de Santiago en el día de ayer señaló que no estaban dadas las condiciones y que era imposible pensar en iniciar las clases porque ni siquiera está terminada el proceso de vacunación y si no entramos a clases en fase 3, ¿cómo se va a entrar a clases en fase 1 o 2? No corresponde. Además, el contagio es mucho más acelerado bajo nuestra observación, todo lo que hemos señalado, ahora que antes. Y las autoridades, incluso de salud de este país, por eso yo encuentro que es una... Pregunto, ¿los nietos, presidente, los hijos o sobrinos del ministro de Educación van a clases presenciales? Esas son cosas que uno tiene que preguntarse. ¿Por qué está... o sea, la máxima es cuidar la salud de las personas, la salud de los niños, la salud de la gente, la salud de la familia? ¿Es un riesgo enviar a los niños a clases? Sí, es de sentido común, es de sentido común. Yo sé que no gusta que diga estas cosas y que me trae muchos comentarios, pero bueno, es lo que uno piensa. En Constitución se inicia la clase desde el 3 en el mundo municipal y estamos abriguando todo lo que pasa con el mundo privado, subvencionado, pero de forma virtual. Ahí teníamos el resumen de lo que fue este punto de prensa que realizó el alcalde de ayer el día miércoles 24 de febrero y quiero hincar en dos temas muy importantes, hincar el diente, como se dice vulgarmente. Si está asegurada la pregunta que hacía nuestra colega Marcela Torres en relación a las dosis de la vacuna Sinovac, si es que ya estaban aseguradas para los que nos hemos inoculado la primera dosis, si es que está asegurada, el alcalde dice que sí, que está la dosis lista y dispuesta y también en relación a la llegada de la nueva vacuna de Pfizer-BioNTech, que también se va a inocular en dos dosis. El Ministerio de Salud a lo largo de todo Chile ha hecho un análisis en que si Juanito Pérez se instaló, se inoculó la vacuna Sinovac, tiene asegurada su segunda dosis. O sea, ese es el tema que ya está visto a nivel nacional, se le comunicó también a los municipios y la calle también lo acaba de confirmar en el punto de prensa del día de ayer. Y también con lo que es el retorno a clases seguros, comienzan las clases el 3 de marzo, pero acá en la comuna de Constitución de forma remota, por computador, por las tablas, por toda la implementación que se ha entregado también, tanto capacitación de profesores como también a toda la comunidad escolar. Los colegios particulares subvencionados tienen la responsabilidad de comunicarse directamente ellos. Ahí el Departamento de Educación se mantiene un poco al margen, ya que no son los sostenedores de esos colegios, pero que sí, también ellos van a volver de forma virtual o semipresenciales. Hice una decisión que tiene que tomar cada establecimiento educacional. Y antes de irnos a la pausa, también el ascalde hizo un hincapié y se nos viene una fecha muy sensible, que son los 11 años del fatídico terremoto del año 2010 y posterior tsunami que arrebató muchas vidas en la isla Orrego. En relación a eso se va a hacer algo muy sencillo, con un aforo muy pequeño, pero sí se va a conmemorar y se va a recordar también a las víctimas del tsunami del año 2010. Y también, tomándome de esa frasecita de los temblores que han ocurrido durante los últimos días en la Comuna de Constitución, esto tiene que llevarnos mucho más al sector cordillero, porque Onemi y Cernagio Min declaran alerta amarilla por complejo volcánico Laguna del Maule. El Servicio Nacional de Geología y Meinería Cernagio Min informó el cambio de alerta técnica de verde a amarilla para el complejo volcánico Laguna del Maule ubicado a la cordillera de la provincia de Talca por el aumento de la actividad sísmica durante esta última semana. El servicio explicó que desde el 11 de junio del 2020 se ha registrado un aumento de la actividad sísmica tipo volcano-tectónica, comúnmente asociada con los trasturamientos de material rocoso, antecedentes que fueron informados durante las últimas semanas mediante reportes de actividad volcánica rara. Así que, importante información, no es alarmarlo, sino que Cernagio Min declara alerta amarilla para el complejo volcánico Laguna del Maule, una laguna que está en la región del Maule, que está cerca de Talca y que tiene también preocupado a los científicos. Alerta amarilla por el aumento de movimiento sísmico que se ha presentado durante los últimos meses a partir de junio del año 2020. Dicho esto, haremos una pequeña pausa informativa para estar de vuelta con ustedes a través de la 92.5 Radio Oleaje y también a quienes nos siguen por el streaming del fanpage de la Municipalidad de Constitución. Pausa y ya volvemos. ¿Es posible generar tu propia energía? Gracias a la Ley de Generación Distribuida, hoy las personas pueden instalar sus propios proyectos en base a energías renovables. Para ello, puedes escoger entre tres alternativas dependiendo de tus necesidades. Proyectos individuales, proyectos con traspasos remotos de energía para más de un inmueble de tu propiedad o proyectos comunitarios. La capacidad de cada proyecto no puede superar los 300 kW. Para facilitar la elección del tipo de proyecto que realizarás y agilizar su solicitud de conexión a la red, existe la Plataforma de Generación Distribuida para Autoconsumo en el sitio de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. La compañía eléctrica responderá a tu solicitud de conexión con las condiciones para permitir la conexión de tu proyecto. Luego de esto, para tu seguridad, deberás considerar que un instalador autorizado realice la instalación con equipamientos permitidos por la SEC e inscribir el sistema ante la superintendencia. Una vez inscrito, deberás notificar la conexión de tu proyecto en la misma plataforma. Tu empresa distribuidora validará la documentación y te informará la fecha de puesta en servicio de tu sistema de generación. Una vez finalizado el proceso de conexión, te encontrarás en condiciones de inyectar tus excedentes de energía a la red y recibir descuentos en tu cuenta. De esta forma, podrás ahorrar en tus costos de electricidad, contribuir al desarrollo de las energías limpias y al cuidado del medio ambiente, sumándote a la transición energética de nuestro país. Para más información, visita el sitio del Ministerio de Energía o de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Generación distribuida es generación ciudadana. Infórmate y súmate a una mejor energía. Ministerio de Energía. Gobierno de Chile. Hablemos ahora sobre adolescencia responsable para niños y niñas de primero a cuarto medio. La adolescencia es una etapa de la vida muy importante y compleja que se caracteriza por una serie de cambios psicológicos, corporales y sociales, los que podrían generar consecuencias negativas para su vida adulta. Los adolescentes se enfrentan a una sociedad hipersexualizada que les entrega mensajes confusos. Por una parte, está el grupo de pares, que incentivan una vida sexual activa, muchas veces sin considerar los riesgos. Y por otro lado, se encuentran las figuras de autoridad, con mensajes contradictorios y de prohibición sobre la sexualidad. Estás muy chica para tomar anticonceptivos. Cuidadito con dejar a la embarazada. No te vayas a pegar a algún bicho. No te voy a dar plata para condones. Estos tipos de frases convierten a la sexualidad en un tabú y se vuelven muy difícil para los adolescentes pedir ayuda o información. Y en lo referido a la temática de sexualidad, provoca un quiebre en la confianza y un acercamiento superficial entre hijas o hijos y sus padres, madres o cuidadores, quienes dejan de ser la principal fuente de información y consejos. Es esperable y entendible que los padres, madres y cuidadores tengan creencias equívocas con respecto al inicio de la actividad sexual de sus hijos, por lo que suelen posponer conversaciones importantes en relación a la sexualidad, perdiendo la oportunidad de educar a tiempo. Por eso proponemos una visión integradora de la afectividad y la sexualidad. Debemos entenderlas como una parte natural de la vida, incluyendo aspectos preventivos y de salud. Este enfoque ha probado ser útil para promover una sexualidad responsable. Y como lo demuestran múltiples investigaciones realizadas a nivel mundial, se concluye que no existe una relación entre educación sexual y el inicio temprano de esta actividad. Y aunque es más recomendable el inicio de la vida sexual en la forma más tardía posible, cada familia será responsable de educar de acuerdo con sus propios valores. La educación sexual en las familias busca fomentar que los adolescentes se hagan cargo de su propia sexualidad, a través de un marco valórico que les permita moverse en la vida. Es necesario considerarlos como agentes activos, fomentando la responsabilidad social a través de la salud, por ejemplo, cuidándose de las infecciones de transmisión sexual y personal social, por ejemplo, denunciando la violencia en las relaciones de pareja y promoviendo el consentimiento. Madres, padres y cuidadores que saben de sexualidad y afectividad pueden ser conscientes de cómo la relación con sus hijos cambia según la etapa del desarrollo. Para esto es necesario reforzar un vínculo de creencia, seguridad y confianza. Por eso es importante que estén informados en relación a la sexualidad y la afectividad, para que puedan ser agentes formadores en los mensajes que les entregan a sus hijos o hijas, ya sea por medio de lo que hacen o dicen, ya que los valores que se están transmitiendo son determinantes para la construcción y elaboración de un proyecto de vida personal. Hablar es cuidarlos y cuidarlas. Conoce más en Educación Sexual. Y estamos de regreso junto a ustedes después de esta pausa informativa de la 92.5 Radio Regi, y también a través del streaming del fanpage de la Municipalidad de Constitución. 12 de la tarde con 37 minutos, cielos nublados en la perla del mable. ¿Volvió el invierno? ¿A qué quiere que le diga? Volvió el invierno. Estábamos un poquito acostumbrados a despertarnos con sol en la mañana. Bueno, es que el sol sale todos los días, pero son estas nubes que producto de la condensación nos tienen acá en Constitución con cielos nublados. Me atrevería a decir inclusive, sin estar en el lugar, pero con la experiencia que uno va obteniendo con los años que vive en la comuna, que desde Viñales hacia allá está el cielo despejado. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Aquí estamos en Constitución con cielos nublados el día de hoy. Queremos saludar a quienes nos están viendo a través también del streaming. Saludos a todos ellos. A Alan Acevedo, Alejandra Letelier, bravo, saludos. También a Radio Leajes, a Alan Eli Lourdes Sandoval, dice, ¿seguimos en cuarentena? Buena pregunta. Eli Lourdes, muy atento a lo que va a ser también el punto de prensa que va a entregar el alcalde pasadito las 13 horas. María Eugenia Alarcón Carrasco, dice, saludos a todos, especialmente al mejor director. Señor Freddy Fernández, usted tiene una admiradora. María Eugenia Alarcón Carrasco, que nos manda saludos a todos, especialmente al director. Así que saludos también a Marcela Torres, que está detrás de cámara en esta semana. También a saludar a Gabriel Cubillos, a Ignacio Órdenes y tal. ¿Perdón, señor director? Ya, dice el señor director que hoy día tiene que esperarla con almuerzo. ¿Qué quiere almuerzar, señor director, hoy día? Lo que sea su cariño, dice. Así que María Eugenia Alarcón, ahí ya sabe que le va a ir a pegar la... Esto, mire, mire, mireme. De nuevo, le va a ir a pegar la pera, así que el director hoy día va a ir a almorzar allá a los guanayes. ¿Cierto? ¿Estoy en lo correcto, director? Ves, perfecto. Muy bien. ¿Y sabe qué? ¿Sabe que le cuento algo? Le cuento así como un... De estos daditos sabrosos que se generan en estos tiempos. Bueno, todos sabemos que estamos en cuarentena, que estamos en pandemia, que no hemos hecho ninguna de las actividades que cotidianamente, como una ciudad de constitución, una ciudad costera, que se generan durante el verano muchas actividades, Semana Maulina, Noche Veneciana, Candidata Reina, Fogata Show, Semana Velada Bufa, Semana Junquillarina, Festa Gastronómica Zona Sur, Mote Conguasillo. Bueno, una infinidad de actividades que lamentablemente, producto de la pandemia, no vamos a poder realizar y que ya tampoco las hemos hecho. Pero, pero, atento señor Cubillos, atento señor Fernández, porque un día como hoy, hace 2014, si no me equivoco, señor, sí, 2014, hace varios años atrás, hace siete años atrás, hubo una agrupación de a nivel nacional que estuvo visitando la localidad de Putú. ¿Quiere ver lo que pasó ese día? ¿Quiere ver lo que pasó ese día? Porque tenemos una información, un recuerdo, una cápsula del tiempo, de hace más de siete años, 2014, donde una agrupación a nivel nacional e internacional estuvo visitando a todos los vecinos de la zona norte de nuestra ciudad y que también fuimos parte, estuvimos ahí, conversamos con ellos. Estos, usted me avisa cuando estemos listos, señor director. Están afinando ahí los instrumentos los chiquillos, ¿cierto? Están ahí. ¿A qué le puedo decir? Ellos estuvieron exiliados en una agrupación del norte de nuestro país. Tienen un estilo musical andino. A ver si alguien nos escribe por aquí en las redes sociales, si saben a qué agrupación me refiero. ¿Alguien sabe de qué agrupación puede ser? Tocan charangos y ¡eso! Dí una pista muy buena. Dí una pista muy buena. Son varios músicos, son todos hombres. Estuvieron en el Festival de Viña. Después nuevamente volvieron a la Constitución. Y estuvieron en el Cerro Mutrún. ¿Qué más pistas les puedo dar, chiquillos? Tienen una canción que habla de por qué están aquí. ¿Ah? Ya, ahora sí. Bueno, vamos a recordar en el tiempo, esta cápsula del tiempo. Y quien presenta esta nota es a quien ustedes han extrañado, obviamente, que es nuestra queridísima Marcela Torres. Adelante, Marcela Torres. ¿Cómo estás? Con un gran marco de público se desarrolló el concierto que vinieron a dar los integrantes del grupo Iyapu. Deleitaron a los vecinos del sector norte de nuestra comuna y también a los turistas que lo pasaron muy bien. ¿De qué se trató todo esto? En la siguiente nota. Dentro de las distintas actividades del verano maulino, el municipio local enfatiza en que todos los sectores más apartados del centro neurálgico disfruten de grandes eventos artísticos. Es la oportunidad de la localidad de Putú, que se encuentra ubicado a 20 kilómetros de la ciudad, y que cuenta con más de 2.000 habitantes, quienes disfrutaron del concierto de la agrupación de Ortina Iyapu, que hizo cantar al público asistente y enfatizar el cuidado del patrimonio local, como es oponerse a la construcción de una minera en la zona. La verdad que muy contentos, es la primera vez que estamos acá. Nos han tratado con mucho cariño, gente muy, muy linda, así que con muchas ganas de entregar lo mejor de nosotros, en una gira que hemos estado recorriendo todo Chile y que nos ha permitido de repente ir a ciudades que no conocíamos, como en este caso, un pueblo que no conocíamos. Después de llevar más de 40 años en esto, todavía hay lugares en Chile que vamos por primera vez. Eso quizás es lo más fantástico de ser músico, como tú lo decías, tienen la posibilidad de estar de norte a sur, de extremo a extremo al país, pero eso tú dices, hay localidades de repente que no tienen la posibilidad de verlo en vivo y eso es un regalo para el público, para ustedes. Sí, sí, de todas maneras, porque para la gente es una situación bastante excepcional el que nos vean acá, estar con ellos, nos vieron siempre a través de la televisión, entonces la verdad que para nosotros también es muy grato y además te permite estar en contacto, ir tomando el pulso de lo que pasa a través de todo nuestro país. Roberto, netamente en lo musical, hay gente que conoce muchos éxitos de ustedes, pero en los últimos años, con trabajos nuevos también, siendo parte también de las músicas presentes de las nuevas generaciones. Mira, lo que vamos a hacer aquí en realidad es que es una síntesis del repertorio más conocido, vamos a incluir un par de temas más recientes, que son temas que vienen en nuestro próximo disco, un disco que sale en abril, pero si no, es un resumen de los temas más emblemáticos, porque precisamente como tocamos en lugares que habitualmente no nos están viendo, están siempre esperando que toquemos los temas que ellos conocen. Entonces, claro, hemos hecho una síntesis en un programa que nos permite hacer un recorrido desde los temas más antiguos hasta los más recientes. Por último, Roberto, aprovechar a las cámaras y enviar un saludo a toda la gente de Constitución que va a tener la posibilidad de ver esta nota. Sí, bueno, decirles que estamos muy contentos a través de la cámara, mandarles un saludo, esperamos ir pronto también por allá, ojalá que este verano también nos acerque por Constitución. La verdad es que hemos estado muy contentos y disfrutando de cada tocata y mostrando lo mejor de nosotros. Muchas gracias, Roberto. Roberto, la última oportunidad que tuvimos acá en Constitución, lluvio, me acuerdo haberme mojado hasta los calzoncillos y el día de hoy está bastante nublado. ¿Esperemos que no se vuelva a repetir? Esperemos que no, esperemos que no. La verdad que me acuerdo de esa desoportunidad y además que, claro, que es excepcional que llueva y que la gente se mantenga ahí y que disfrute igual el concierto. Así que, bueno, esperamos que aquí no alcance a pasar lo mismo, pero siempre con las mejores ganas. Roberto, nuestro escaldes siempre ha dicho que los lugares apartados, los lugares rurales se merecen espectáculos de primer nivel. Por primera vez, acá en Putú, ¿cuál es algo que le puede entregar a la gente de Putú y también a la gente de Constitución? Bueno, primero decirles que estamos muy contentos de poder venir y compartir con gente que sabemos habitualmente no nos ve. Ahí podemos ver imágenes de Roberto Marres, que es muy simpático, este personaje que nos acompañó ya en varias oportunidades. Y ahí recordamos también una anécdota que nos aconteció, bueno, lo que estuvimos en las alturas del Mutru, fue una actividad de hace muchos años atrás también, donde estaban cantando y se puso a llover de una manera, bueno, lo tenía muy recordado. Así que queríamos recordar esto, queríamos recordar que un día como hoy, hace siete años atrás, estuvo Iyapu también, haciendo algo muy importante, que era defender las dunas de Putú. Yo me acuerdo que ahí, el pueblo de Putú, la localidad y todos los habitantes de ese hermoso lugar, que es parte de nuestra comuna, estuvieron disfrutando y gozando también con Iyapu. Les debo decir algo, chicos, yo uno que es amante de la música, yo creo que también director Félix Fernández también lo es, el sonido que tiene Iyapu en vivo, de verdad, es pero maravilloso. También lo conversábamos también con Ignacio Ordenes, tuvimos la oportunidad de estar con él en el Cerro Mutrún, perdón, sí, bien digo Cerro Mutrún, y era un sonido pero extra orden. Así que extrañamos a este tipo, ahí vemos al alcalde entregándole también el reconocimiento a Iyapu, en la localidad de Putú, y extrañamos, lamentablemente por pandemia no podemos tener ningún evento, pero sí esperamos que el próximo año, si Dios lo permita, podamos tener todos estos eventos y que podamos disfrutar junto a todas las localidades más apartadas de Constitucional. Tendríamos entonces el recuerdo que queríamos compartir con ustedes el día de hoy, un día como hoy, hace siete años atrás, Iyapu en Putú. Y si hablamos de Semana Maulina, les quiero contar que vamos a tener un espectáculo día virtual, un espectáculo que se va a transmitir por el canal Amigo, y también quiero saludar a Álvaro, que estuvo también ahí entrevistando a Roberto Márquez. Dicho eso, tenemos unas imágenes, señor director, si las podemos mostrar, porque se está preparando todo el material audiovisual para llevarles la Semana Maulina virtual. Esta es una actividad que encabeza la Dirección Cultural de Constitución, la Corporación Cultural, y que va a ser transmitida por las pantallas de Contivision. Ahí vemos a cantantes locales, artistas locales, que van a tener la responsabilidad de llevar a cabo esta Semana Maulina virtual, algo muy novedoso que nos ha puesto a todos ahí, para poder llevar, así como lo hacemos acá el día de hoy, hacemos radio de forma virtual y también lo vamos a poder tener esta Semana Maulina, de forma virtual. Señor director, ¿me puede informar cuándo comenzaría esta Semana Maulina? ¿Se me puede dar próximo lunes? ¿Y el horario, señor director? Por confirmar. Bueno, les quiero contar que mayores detalles, mañana por este mismo canal, por este mismo medio, estaremos informando también entonces estas grabaciones que ya están culminando y que van a traer todo el talento local en lo que va a ser esta Semana de la Cultura Virtual, que encabeza la Corporación Municipal Cultural. Así que saludos para todos los técnicos que estuvieron trabajando, todos los artistas, y esperamos disfrutar de todo el talento maulino. Y antes de despedirnos, queremos contarles que el día de hoy vamos a saber si es que, si es que, si es que, si es que, ahí estamos haciendo todos los preparativos para traerles la información de forma cercana, ¿perdón? Sí, cercana de lo que es relación a este punto de prensa que esperemos que tengamos novedades en relación si es que salimos o nos mantenemos en fase 1. Ha sido un placer, ha sido un gusto, mañana nos volvemos a encontrar, si Dios lo permite, y nos invitamos a que sigan nuestras redes sociales, ahí en el Facebook de la Municipalidad de Constitución. También saludar a los 92.5 Radio Horeajes y será hasta mañana, si Dios lo permite. Chau, chau. Y esta fue una edición más de Mi Conti Querido, Programa Radial desarrollado por el Departamento de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Constitución que llevó hasta sus hogares información, conversación, entrevistas y reportajes. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes. Gracias. 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 ¡Suscríbete!